Saludos a todos los seguidores del Facebook, en todas las plataformas digitales viejones. Músicas, bailable pariente, ¿a quién no le gusta eso? La canción momidita para que bailemos todos juntos y pisteemos. Desde el Estudio Rosales, con el compa de la cámara, Samuel, saludita a la buena viejones. Nuestra gente de Guerrero, de Oaxaca, Michoacán, Jalisco, pariente y todo bello México. Se la enviamos, dice... ¡Suscríbete al canal! Anoche en un sueño, tú me diste un beso. Anoche en un sueño, tú me diste un beso. ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Voy pa' mi Guerrero, y pronto regreso. Voy pa' mi Guerrero, y pronto regreso. ¿Y cuánto regresa? Te daré mil besos. ¿Y cuánto regresa? Te daré mil besos. ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¡Cochino! ¿Y a quién no le gusta eso de, pariente? ¡Eso! Y son los dragones de la sierra vieja Y que rechines, que rechines esas cuerdas de acero Toquele bonito pariente, toquele bonito, reviéntate dos Todas esas cuerdas que quieres Esa Y saludista de la buena, para el compa, el morrillo Desde el estudio Rosales, pariente Pariente, me dice que sabes Hacer que se escuche la corrida del caballo, pariente Toquele, toquele bonito Y que se escuche la corrida del caballo Eso, eso, que rechines, que rechines esas cuerdas Ahora sí, la corrida del caballo, la corrida del caballo, pariente Esa, esa, esa Eso Pariente, que te parece si te doy la botella para que toques con la botella Toquele con la botella, con la botella, pariente Con la botella, mejor para que reviende todas esas cuerdas Eso, eso, pariente Eso, pariente Si se pudiera Que se quede también la botella Si se pudiera, pariente Eso Y arriba, guerreros No sabía que tocábamos así, cabrón Toquele bonito Toquele bonito Y son los dragones De la sierra Ya, pariente No aguantas nada, cabrón No, pues ya Se acabó Pensaba Que se quebrara Pero no se quebró Y seguimos bailando Seguimos gozando A los besos tuyos No les pongo precio A los besos tuyos No les pongo precio A quien, a quien A quien no le gusta eso A quien, a quien A quien no le gusta eso Voy pa' Sinaloa Y pronto regreso Voy pa' Sinaloa Y pronto regreso Y cuanto regrese Te daré mil besos Y cuanto regrese Te daré mil besos A quien, a quien A quien no le gusta eso A quien, a quien A quien no le gusta eso ¡Ahí está! ¡No quedo pariente!